Sí, vamos a estar este fin de semana con el programa Vigamos como oro en tu barrio. Estamos haciéndole más cambios como para poder llegar a muchos más barrios, así que en los programas anteriores estábamos solo viernes y sábado, ahora vamos a estar jueves, viernes y sábado para poder estar en varios barrios a la vez. El jueves vamos a estar en la vecinal del 30 de octubre, el viernes vamos a estar en la vecinal de la Vela Maya y el sábado, cerrando la jornada, también en la vecinal de la Vela Maya. Jueves y viernes lo que vamos a hacer es llevar el programa a acompañar y al grupo de promotoras territoriales con asesoramiento legal. Hacésemos como un acompañamiento bastante integral dentro de las vecinales, así que cualquier vecina o vecino que necesite puede ir, asesorarse. El Plan Acompañar es un programa para víctimas de violencia de género, que es un programa económico, una ayuda, así que es un buen momento para ir a consultar si tienen algún tipo de duda o creen que necesitan algún tipo de ayuda desde la Secretaría. Jueves y viernes vamos a estar haciendo esas actividades y el sábado vamos a cerrar con una capacitación por parte de la Dirección de Juventud. Estuvimos trabajando en el mes de la juventud este mes, así que el sábado vamos a cerrarlo en la vecinal de la Vela Maya. ¿Cuántos vecinos o vecinas han sumado a este programa Acompañar de la Secretaría de la Mujer? Y nosotras tenemos cargadas casi 500 mujeres aproximadamente en esta gestión y bueno, la realidad es que son bastantes, se les hace un acompañamiento integral, no es solo cargarlas en el programa, sino que se les hace un seguimiento todas las semanas, comunicación constante y bueno, y las ayudas en lo que podamos articular con ellas, ¿no es cierto?, a nivel educativo, empleo, lo que se precise, no solo un acompañamiento psicosocial. Así que bueno, es importante también difundir esta información, porque nuestra idea es ir llegando a los barrios, sabemos que Zona Sur tiene el triple de denuncias de violencia de género que Zona Norte, por lo menos son los números que tienen las comisarías, así que creemos que es importante que bueno, ya que estamos llegando a los barrios, que se pueda dar difusión y también lleguen las vecinas y los vecinos hacia nosotros. Gracias. 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 Gracias.